Hola hola, bienvenidos a la guía rápida de Yogg-Saron, penúltimo boss de Ulduar. Antes de comenzar el combate podemos solicitar a los cuatro vigilantes que hemos derrotado antes, Odir, Thorim, Freya y Mimirón, que nos ayuden en la batalla contra este boss. Están posicionados alrededor del círculo de observación donde matamos a Uriaya. Odir nos proporciona aumento del daño infligido en un 10% y reducción de cualquier fuente de daño en un 20%. Además, podrá salvar con su cubito de hielo a un objetivo amistoso que esté recibiendo un daño letal. Esto puede ocurrir una vez cada 25 segundos. Thorim aumenta todo el daño que infligimos en un 10% y la salud en un 20%. Además, apoyará en daño con su tormenta titánica que puede incluso destruir a los guardianes inmortales debilitados. Freya aumenta todo el daño infligido en un 10% y la sanación recibida de todas las fuentes en un 20%. Además, invocará pozos de cordura. Al estar dentro de ellos, regeneramos 20% de cordura cada 2 segundos, pero reduce el daño que infligimos en un 50%. Mimiron aumenta nuestro daño en un 10% y la velocidad de movimiento en un 20%. Además, pone un debuff que reduce la velocidad de ataque en un 100% y la velocidad de lanzamiento en un 300% durante 30 segundos. Esto se aplicará a todos los tentáculos de la fase 2. Por cada guardián que nos ayude en la batalla lo denominaremos Luz. Solo si derrotáis a Yogg-Saron con una luz o menos, estará disponible el loot especial de Heart Mode. Si lo derrotáis con 0 luces, estará garantizado el drop de la montura Cabeza de Mimiron. En la primera fase nos enfrentamos a la ilusión de Yogg-Saron llamada Sara. La única manera de bajarle la vida es matando a los guardianes de Yogg-Saron cerca de ella, pues le harán daño con su nova de las sombras al morir. Estos adds aparecerán de las nubes de gas de Saronita que hay por la sala. Es importante que los jugadores no pisen estas nubes, pues invocarán guardianes de Yogg-Saron adicionales. La melee puede hacer daño a estos adds, pero es importante que se alejen antes de que exploten. Castearán Salva Oscura, que deberá ser interrumpida. Por su parte, Sara también tiene habilidades con las que deberemos lidiar. Fervor de Sara, con el que aumenta el daño realizado en un 20% durante 15 segundos, pero aumenta también el daño recibido en un 100%. Bendición de Sara, que sana un objetivo, pero inflinge 60.000 puntos de daño de sombras durante 20 segundos. Ira de Sara, pone un dot sobre el guardián de Yogg-Saron que le hace daño durante 12 segundos, pero también incrementa su daño. Es importante que antes de terminar esta fase, intentemos acabar con todos los guardianes de Yogg-Saron. A partir de la fase 2 tendremos que estar pendientes de nuestra cordura durante todo el combate. Si se reduce por completo, seremos controlados por Yogg-Saron y atacaremos a nuestra propia raid. Aparecerá Yogg-Saron rodeado de un escudo que lo hace invulnerable, y Sara se transformará en una Valkyr que volará sobre Yogg-Saron, haciendo daño a la raid con sus habilidades. Tened sobre todo en cuenta las siguientes. El mal de la mente, que inducirá alfear a un objetivo durante 4 segundos. Si hay algún jugador al menos a 10 yardas, se contagiará. Por tanto, debéis alejaros del compañero que esté afectado por esta habilidad. Con su vínculo cerebral, unirá a dos jugadores por un rayo durante 30 segundos. Si están muy alejados uno del otro, recibirán daño y perderán cordura por segundo. Por tanto, deberéis juntaros. Por último, sumoneará el rayo de la muerte, que deberéis evitar. Aparte, Yogg-Saron invocará tres tipos de tentáculos. Tentáculo triturador, focus para los DPS casters. Hace bastante daño cuerpo a cuerpo y tiene mucha vida. Con su habilidad disminuir poder reduce el daño de la banda en un 20%. Esto se acumula si hay más tentáculos trituradores cerca. Además, con su habilidad inquina enfocada, aumentan su daño y la velocidad de ataque, por lo que es prioritario acabar con ellos cuanto antes. El tentáculo corruptor castea varios hechizos que pueden ser interrumpidos. Son enfermedades, maldiciones, venenos y magias, que pueden y deben ser dispeleados si no se han interrumpido a tiempo. El tentáculo constrictor capturan a un jugador y le exprimen la vida. Los jugadores que están atrapados pueden seguir atacando y los hechizos de inmunidad, como el cubito de hielo, los libera inmediatamente. Pasado un minuto de la fase 2, Yogg-Saron invocará 10 portales a su alrededor que los jugadores podrán clicar. Cada portal puede ser utilizado solo una vez, por lo que los jugadores asignados a atacar el cerebro deberán colocarse alrededor de Yogg-Saron antes de que aparezcan. Es idóneo que se encarguen de esto los DPS Melee. Si alguien tiene poca cordura, es preferible que no entre. Al cruzar el portal nos encontraremos con una ilusión aleatoria que puede ser Ventormenta, Ciudadela Corona de Hielo o el Templo del Reposo del Dragón. Deberéis acabar con los tentáculos evitando mirar a las calaveras, porque si no, os robarán cordura también. Además, se os refleja parte del daño que hacéis a las ilusiones, así que prestad atención a vuestra barra de vida. Una vez hayáis limpiado la sala, iréis a la zona donde está el cerebro y lo pegáis. Debéis abandonar la visión antes de que el cerebro termine de castear, inducir a la locura. Comenzará a castearlo en cuanto le deis el primer golpe y la duración del casteo es de un minuto. La fase de los portales se repetirá hasta que hayáis conseguido matar al cerebro, dando comienzo así la fase 3. Ya no aparecerán más tentáculos, pero Sara seguirá utilizando sus habilidades. Además, irán apareciendo los guardianes inmortales que hacen mucho daño al inicio, pero este va disminuyendo conforme les bajamos la vida. Una calavera flotará sobre Yogg-Saron que lanzará mirada lunática. Es idóneo que en vuestra raid haya Warlocks Aflicción, Shadow Priest y Druidas Pollo, pues pueden hacer daño al boss estando de espaldas. Esta fase es una tremenda carrera de DPS en la que necesitaremos el BL. El enrage del boss se da a los 5 minutos. Personalmente creo que este boss dará más de un dolor de cabeza, pero también pienso que en su dificultad reside parte del encanto. Os deseo mucha suerte y pocos whips en este encuentro. Tengo muchas ganas de que me comentéis vuestro avance de Ulduar. Un saludo y que disfrutéis mucho de esta raid. ¡Hasta pronto! Me gustaría agradecer especialmente a Jordi por haberme permitido utilizar su vídeo de Yogg-Saron para poder ejemplificar esta guía. Os dejo sus enlaces en la descripción. ¡Gracias! YKK ¡Gracias!